mañana señoras gracias buenas noches qué tal mi gente como están ustedes saludos para mi naya francisco javier tolentino el hombre de la herencia gracias por grabar esta noche hoy contamos a 8 verdad hoy es jueves 8 octubre año 2020 gracias señores por estar conmigo siempre esa sonrisa que me identifica lo quiero mucho los amo